Ale Cristo, soy Junior y quiero cantar Porque Señor. Ciertamente que en la vida hay misterios Conocidos plenamente solo a Dios. Es por eso que nosotros muchas veces Preguntamos ¿Por qué, Señor? Mientras tanto, en esta vida caminamos Limitados a nuestra humanidad Muchas cosas habrá que no entendemos Y preguntamos ¿Por qué, Señor? Mal Dios, solo sé que cumplió mi Jesús El gran Rey de Reyes y eterno Creador Entiendo que es Dios y en su grande poder Él sabe por qué Él todo conoce y Él todo lo ve Para Él no hay misterio Que exista o que fue Nada le es oculto Y mi gozo es confiar Que Él sabe por qué Yo continuo por la senda de la vida Cuando llega la prueba y el dolor A las gentes destruimos con denuedo Preguntando ¿Por qué, Señor? Inclusive muchas veces en los labios De aquellos que conocen al Señor Escuchamos exclamar con desespero La pregunta ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Más yo solo sé que confío en mi Jesús El gran, mi Maestro y mi Salvador Él sabe qué siento Qué pienso y qué sé Él sabe por qué En pruebas y luchas que pones aquí Preguntas y dudas que acechan mi ser Mi Cristo es mi escudo y mi gozo es confiar Él sabe por qué Él sabe por qué Él sabe por qué Él nos bendiga Dios los bendiga en esta tarde Damos gracias a Dios que podemos estar aquí Una vez más Aquí estamos una vez más Amén Estamos tan impuestos a usar cubrebocas Queremos usar cubrebocas Aquí en casa, aquí estamos en nuestro reinado Nuestro caro, nuestro Donde podemos relajarnos Amén Bueno, damos gracias a Dios que podemos estar aquí una vez más Una vez más para compartir la palabra del Señor Vamos a hablar Padre celestial, en tu nombre todopoderoso Venemos delante de ti pidiendo tu ayuda, tu poder, tu misericordia, Señor Jesús En el nombre del Señor Jesucristo, Señor Jesús En el nombre que sobre todo nombre En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesús En el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo El Señor reprende todo demonio, todo espíritu satánico que viene contra tus hijos o todas las hijas que se queden desnudir Desanimar, si quieren, ya, no quieren seguir adelante Pero Señor, tú sabes por qué, tú sabes por qué, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es luchar, pelear la buena batalla Amén Haben sus Biblias Haben sus Biblias No más que quería, quiero informarles Los que quieren Al sitio Donde hay Todas las enseñanzas En 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 Facebook Pero ya no están en Facebook Ya están Aparte Ya están en una carpeta Aparte Y también En la misma página Si vas abajo Hay una flechita Y Dice Que es Es YouTube Te conecto Te conecto Todos los enseñanzas De YouTube Amén 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 Muchís Amén 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 Hay un mensaje que directamente del Facebook a YouTube se puede hacer, se puede conectar, gracias al Señor. Gracias al Señor que te puede hacer ese cargo y hemos tratado de ayudar, apoyar a mi hermano, hermano Chuy Martínez de Culicán. Le llegó el COVID, pero yo le dije, Señor, Señor, presérvalo, lo necesitamos. Y gracias al Señor, después el Señor lo está usando. Amén. Entonces, los que quieren, los que quieren el mensaje, los que quieren escuchar el mensaje por YouTube, lo pueden hacer. Ya no tienen que estar en vivo, pueden sacarlo a su tiempo. Amén. Y también Facebook, también los mensajes, todos los mensajes que yo me preocupé, que tantos, tantos mensajes que hemos compartido, la Palabra del Señor. Y gracias al Señor que Dios usó Manu Chuy Martínez para poder poner una carpeta. Y si gusta escuchar predicaciones, lo tenemos, lo tenemos en sitio, lo tenemos en sitio con el que usted puede escuchar la Palabra del Señor. Amén. 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 Comezamos. Comezamos con el primer de Juan. Perdón. Juan capítulo 14, verso 24. Juan 14. Juan capítulo 14 vamos al Juan capítulo 14 le voy a compartir esa información al final del mensaje también una cosa dice el Señor le agrada cuando sabemos como plantar semillas muchos no les gusta o lo piensan mucho en diez más pero si eres un ministro un pastor y si no diez más ¿qué clase de Dios estás tratando? muchas veces tenemos que decir Dios es bueno, Dios es tremendo pero si no sabemos como por los frutos lo conoceréis y no no nomás es fruto cada en cuanto es semana tras semana tras semana es algo constante algo es constante debe de saber saber cómo compartir su yezmo honrar al Señor con su permiso si eres un ministro que no sabes diezmar le falta porque realmente no está creyendo en el Dios Todopoderoso que vamos a tratar en esta tarde amén estamos muy mezquinos somos muy mezquinos para honrar a Dios amén si yo fuera usted pastor ministro si yo fuera usted y usted ya tiene tiempo que ver cada en cuando no no es suficiente tienes que hacer algo regular una vez por semana o una vez cada dos semanas que el Señor sabe lo que estás ganando amén o lo que has recibido amén ahora vamos vamos a Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 no Juan luego dice Dios es espíritu en los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adornen cuéntame 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 sus lugares Dios es espíritu no entendemos no entendemos la la grandeza de Dios no entendemos es el mismo verso verso 24 Dios es espíritu Dios es espíritu no tiene principio no tiene fin nosotros no podemos entender la grandeza del Señor por eso por eso es muy importante cumplimos damos primicias porque en eso confiamos estamos diciendo yo creo por sus acciones yo creo y cuando no lo haces aunque grites saltas chifras si no lo haces entonces realmente no estás serviendo a Dios todopoderoso el Dios infinito eterno y trascente Dios es espíritu Dios es omnipotente es omnisciente es omnipotente Dios es espíritu Dios es espíritu entonces tenemos que entender que Dios en su fortaleza sus fuerzas Dios es espíritu en Génesis capítulo uno Génesis capítulo uno capítulo uno verso capítulo uno verso 26 mira lo que dice aquí y dijo Dios produzca a tierra seres vivientes según su género perdias y serpientes y animales de la tierra según su especie y fue así y hizo Dios el Dios todopoderoso en el principio creó Génesis uno uno en el principio creó Dios los cielos y la tierra él hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que andaba arrastrando sobre la tierra según su especie y dio Dios que era bueno todo eso es bueno pero mira verso 26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza fíjense y dijo Dios hagamos a nuestra imagen si lo aplicas literal si lo apliques literal usted dice puede decir ahí es la santísima trinidad o la santísima dualidad porque dice hagamos al hombre a nuestra imagen hagamos que Dios es Dios es Espíritu fíjense fíjense Dios es Espíritu Dios es omnipresente omnipresente omnisciente omnipotente el Dios es Espíritu Él es el Todopoderoso Él es el Todopoderoso y eso hagamos al hombre a nuestra semejanza a nuestra imagen conforme nuestra semejanza estamos hablando de otro ser humano dos personas o tres personas la interpretación común es hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza comenzamos con verso 25 hizo Dios o el Espíritu del Señor el Espíritu del Señor hizo hizo según su género ganado según su género de todo animal que andaba arrastrando sobre la tierra entonces Dios hizo los animales pero verso 26 hagamos al hombre a nuestra imagen es muy muy este verso este verso tiene muchos muchos confundidos si yo crees que Dios es uno dale gracias al Señor amén pero Dios es omnipresente Dios está en todos lugares es omnisciente omnipotente wow que tremendo esos dos aspectos de Dios Dios no hizo los animales a su imagen hizo los animales según su género hizo su género pero y verso 26 hagamos al hombre a nuestra imagen parece que hay dos parece que hay dos Dios que Dios es dos pero Dios es uno Dios es uno eso es lo que muchos no pueden entender muchos muchos no podemos entender ahora vamos a Mateo capítulo 11 capítulo Mateo capítulo 11 capítulo 11 vamos 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 a 23 y tú capítulo que eres levantada capítulo es el capital del Señor Jesús aparte de Jerusalén capítulo 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 un lugar especial he estado ahí capítulo cuatro veces en frente cerca de la a la playa está la casa de Pedro y donde el Señor sanó sanó la suegra de Pedro muchos que muchos dicen que Pedro no tuvo esposa si tuvo esposa entonces el Señor el verso 25 en aquel tiempo respondió Jesús dijo te alabo Padre Señor de los cielos y de la tierra que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las hayas revelado a los niños a los niños wow que tremendo de alabo Padre Señor de la tierra verso 26 así Padre así Padre pues que así agradó en sus ojos todas las cosas me son verso 27 todas las cosas me son entregadas de mi Padre y y nadie conoce al hijo sino el Padre y nadie al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel al que el Hijo lo quisiera revelar si crees que Dios es uno escuche bien si crees que Dios es uno dale gracias a Dios a Dios porque Dios no selecciona cualquier persona si Dios te da el entendimiento que saber que el Padre el Hijo una cosa suma el Padre es eterno el Espíritu eterno no tiene principio no tiene fin y porque dice te alabo Padre Señor de los cielos de la tierra porque dice eso porque trató su lenguaje trató a su humanidad como siervo no trató como todopoderoso amén pero fíjense bien dice te alabo Padre te alabo Padre cuando a los apóstoles pidiendo cómo cómo vamos a orar cómo vamos a orar cómo vamos a orar al Padre cómo vamos a orar y el Señor le dijo cuando Mateo capítulo 6 cuando oras fíjense bien cuando oras fíjense cuando oras dice Padre nuestro que estás que en los cielos porque los apóstoles querían ser instruidos cómo cómo vamos a ser instruidos cómo vamos a orar y el Señor nos dio el ejemplo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Padre nuestro entonces tú puedes rescate tu cabeza wow por qué porque fíjense en inglés no dice ah father when you pray father our father which art in heaven our father which art in heaven our father which art in heaven y ahí que nos como tú la mira Señor está diciendo que debemos tratar a orar al Señor en diciendo Padre nuestro pero la gran diferencia entre español y en inglés es Padre nuestro que estás en los cielos Dios en su omnipresente como Juan capítulo 4 verso 24 Juan en su presencia dice Dios es omnipotente es omnipresente y omnipresente y también es omnisciente es omnisciente Él sabe si realmente le amas con todo su corazón lo voy a compartir el mensaje a un verso un poquito después pero Dios sabe cuando usted lo reconoce lo está con Él pero dice Padre nuestro que estás en los cielos por favor busca mi primer de Juan 5 20 Padre Señor del cielo y de la tierra y ¿por qué? porque Padre Señor de cielo y de la tierra o sea el Señor está diciendo que si usted entiende que Dios es uno entonces el Señor te ha dado la gracia te ha dado la revelación la semana pasada hablamos sobre el sobre el escogido de Dios escogido de Dios si somos el Señor nos ha escogido Dios se ha escogido el Mateo 11 dice verso 26 así Padre pues que así agradó en tus ojos todas las cosas me son entregadas de mi Padre parece que otro ser y nadie conoce al Hijo sino al Padre no podemos entender que entender que Dios es Espíritu es Eterno nadie conoce que el Hijo a quien quien el Hijo lo quisiera revelar si tú entiendes que Dios es Uno que el Padre Eterno es Uno creador del Universo el Omni el Omni presente Omni significa el todo totalmente todo Omnisciente totalmente todo Omni potente Omni totalmente totalmente sabes todo eres el todopoderoso y tienes el tienes la paciencia eres el todopoderoso ese es lo que es Dios y si Dios te ha dado ese entendimiento que Dios es Uno wow y porque dice que Dios Dios es tres o dos porque dice conforme a Mateo capítulo 28 19 ir a doctrina a todos los gentiles bautizándolos en el nombre no dice en los nombres no dice en los títulos en el nombre entonces si Dios te da revelación que el bautismo es en el nombre el Señor te va a salvar pero si no vas el Señor te va vas a entrar a la perdición espiritual y no quieres entrar a la perdición espiritual pero necesitamos entender que el Padre es un espíritu eterno no tiene principio no tiene fin amén ahora vamos a vamos a hechos capítulo uno verso ocho y recibiréis y recibiréis brincando hay 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 tenemos esa ya sesenta y uno pero ahí está hablando de ayuda más está hablando del poder es tremendo pero hechos uno ocho dice más recibiréis la virtud o todo poderoso cuando usted entrega su vida al Señor el Señor te cambia a mí me cambió en un día me cambió ya no quería vivir como yo que estaba viviendo en enero cuatro dos mil dos mil dos mil no mil novecientos mil novecientos mil novecientos diecio ochenta y dos mil novecientos ochenta y dos dios cambió mi espíritu entró en mí cambió mi espíritu si ves si ves si puedes escuchar la palabra del Señor y no escuchas que la palabra del Señor te cambia entonces realmente no has dejado que el Señor el Señor el Señor te ha tratado porque cuando el Señor te trata personalmente a mí el Señor me trató personalmente me cambió en una semana Dios hizo un milagro un prodigio si puedes participar en las cosas de Dios y no cambias entonces no has tenido no has dejado que el Señor opere en su alma porque cuando dejas que el Espíritu del Señor ora mora y te cambia en tu vida espiritual entonces te va te cambia instantáneamente cuantos hijos de Dios el Señor ha cambiado instantáneamente el poder de Dios porque Dios cuando nos prestamos el Señor es el Dios todopoderoso Él nos cambia Él tiene poder muchas veces decimos Dios no tiene poder Dios sí tiene poder Dios sí tiene poder para cambiar Dios me cambió a mí en una semana Dios me cambió a mí en una semana porque el Espíritu del Señor el verdadero Espíritu del Señor entró en mí amén entonces el Dios todopoderoso entró en mí el Dios omnipresente omnipotente me cambió hijo de Dios hijo de Dios es parte esta es parte número uno vamos a seguir la semana que entra vamos a seguir hablando sobre cómo explicar sobre la divinidad sobre la divinidad muchos no saben no entienden como Dios es uno no entienden muchos no saben no entienden escuchan escuchan pero no saben como Dios es uno no entienden no está en su mente no está en su sentido y si el Señor te ha seleccionado para revelar quién es Él que Él es el omnipotente omnisciente omnipotente si Dios es el todopoderoso Dios es Espíritu si entendemos eso Dios nos revela quién es Él pero muchos no conocen quién es Dios no saben quién es Dios si Dios es uno yo sé dónde vamos vamos a Hechos capítulo 17 muchos no conocen a su Dios no conocen cómo explicar la debilidad dicen que es el Padre y Hijo del Espíritu Santo ellos piensan eso es lo que eso es lo que el Señor a los maestros de la Biblia los ha revelado los ha metido en su mente pero el Señor el Señor dice algo muy tremendo algo muy tremendo Hechos capítulo 17 verso 23 23 y vamos a estar explicando cómo Dios es uno cómo porque dice habla el Hijo y habla el Padre y porque habla el Padre y porque habla del Hijo y lo voy a estar explicando estoy bien seguro estoy bien seguro hay muchos pastores no están seguros cómo explicar cómo Dios es uno siendo que es hagamos al hombre los dos aspectos de Dios dice Hechos capítulo 17 Adela Adela Hechos capítulo 17 dice porque pasando y mirando verso 23 vuestros santorios haya también un altar en el cual estaba esta descripción al Dios no conocido al Dios no conocido muchos dicen muchos confiesan que conocen a Dios pero realmente no saben no saben quién es Dios al Dios no conocido fíjense y vamos dejar esto pendiente y vamos a vamos a en la semana que entra vamos a vamos a seguir al Dios no conocido aquel pues que vosotros honráis sin conocerle hay muchos hay muchos muchos no saben que Dios es uno piensan que Dios es dos o tres piensan que Dios es Dios es una trinidad o una dualidad para aquel pues vosotros honréis sin conocerle y este os anuncio hoy al Dios no conocido hijo está conoce quieres conocer a Dios dale un like quieres conocer a Dios quiere que nosotros les le explica al Dios conocido que Dios que te quiere te quiere enseñar instruir al Dios no conocido porque Dios es uno Dios no es tres o dos vamos a Marcos con esto póngase de pie Marcos capítulo doce Marcos capítulo doce fíjense Marcos capítulo doce no hemos concluido no hemos concluido este tema nomás está el principio el inicio que Dios muchos no conocen que Dios es uno piensa que conocen a su Dios dice verso verso veinticuatro Marcos capítulo doce capítulo doce fíjense con el reverendo labios del Señor con reverendo labios hay muchos pueblos del nombre no pueden dejar de decir Jehová en el Antiguo Testamento porque así dice en el Reino Valera para los que están despiertos saben que Dios es uno Dios es uno dice y rezo con los reverentos labios podría decir aquí lo repito lo que él está repitiendo en Deuteronomio 6 4 pero mira con los reverentos labios del Señor no dice Jehová y Jesús le respondió el primer mandamiento de todos es oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es vamos a estar explicando como Dios es uno Dios que explicamos un poquito dos dos aspectos Dios Dios Espíritu y la imagen como muchos no conocen a su Dios amarás porque amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y de toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento eso es lo que Dios quiere que nosotros entendemos que Él es uno con su reverendo labio no dice oye Israel Jehová nuestro Dios no Él dice oye Israel el Señor nuestro Dios el Señor uno es dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Señor y dice pues pues al Señor de Dios de todo tu corazón de todo tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas ese es el principal el primero ese es el principal mandamiento es el fundamento el fundamento que Dios es uno Dios lo indica vamos a hablar hoy quiero nomás quiero decir que 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 dije al principio no 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 video oh oh si hermano Chuy hermano Chuy Martínez González de Coyacat Sinaloa ha bajado todos los videos de Facebook ya no ese Facebook ya Facebook ya no es el dueño porque ese bueno era mi preocupación que podria podria cortar porque asi como tienen esa capacidad todo borrar todo borrar es suficiente videos vamos a refrescar la memoria y es de borrar todos los videos gracias a Dios por medio de lo que Mano Chuy Martínez Aizo está haciendo está puedes escuchar todos los mensajes de nueve meses y también Maranata y también ahí todos los cantos del de pastor todos los cantos si un día necesitas un canto vas a un lugar no tienes Maranata no tienes librito puedes puedes este aparato puedes sacar el el canto que tremendo gracias yo lo bendigo hermano Chuy Martínez que de Culiacán y al final cuando ya vas al final hay ahí está la flechita de YouTube y todas las enseñanzas van a ser transmitidos a a YouTube algo tremendo gracias hermano Chuy gracias 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 por el gran gran trabajo que estás haciendo gracias gracias entonces nunca no se nunca se va a borrar los mensajes y también hay 100 mensajes en audio en audio amén entonces eso es lo que está el pediente ya el mensaje ya está en YouTube nomás les voy los que quieren a a ese sitio se comunica conmigo puede por medio de Facebook por medio de a a mi número de teléfono es 760 760 809 9058 y también que más 809 90 90 58 todos esos están están en vivo amén amén Dios lo bendiga esta enseñanza esta enseñanza es muy conmigo muy calmadito pero es un tema de tremendo porque es tremendo cosas de amor a Dios sea la gloria para mostrar tu amor por mí las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud lo que soy y lo que anhelo a Dios sea la gloria poder ser el todopoderoso lo debo todo a ti a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí con su sangre me ha aliviado su poder me ha salvado a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí quiero vivir Señor rendida siempre solo a ti pongo a tus pies lo que soy porque disfruto solo por mí y con su sangre me ha limpiado su poder me ha salvado adiós 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 a Dios Adiós la gloria, adiós la gloria por lo que hizo por ti. Con su sangre me ha limpiado Su poder me ha salvado Aliós de la gloria Por lo que hizo por mí Aliós de la gloria Por lo que hizo por mí Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar De hombres, de hombres, de todos los pueblos Tú estás buscando adoradores Tú estás aquí Tenemos oraciones Cinco y media de la mañana Hasta las siete de la mañana Oramos por nuestros hermanos Que están en Washington Están batallando con luz y agua Con electricidad y agua ¿Cuántos van a orar? Para mis hermanos Allá en Salem Allá en Portland, Oregon Ayudo a mis hermanos Nosotros aquí en Sud California Tranquilo No está frío No está caliente Un clima muy agradable Gracias al Señor Y pues vamos a estar orando Pues este petición Cinco y media Vamos a las siete Vamos a orar Y luego Ayunar el lunes Ayunar el lunes Cada lunes Es Todas las congregaciones De la clase de iglesia de Jesucristo En las Américas Tenemos que ayunar Tenemos que juntarnos Unirnos Para recibir poder Y Dios va a hacer Grandes cosas En nosotros Con nosotros El Señor Te bendiga Este muerto Haga resplandecer El Señor Su rostro Sobre ti Y hay de ti Misicordia El Señor Alce a ti Su rostro Y ponga A ti paz En el nombre Del Señor Jesucristo Siempre pedimos Por la paz Y el Señor Sean prosperados Los que te aman Amén Amén De la bendiga Adiós